Irán confirma la ejecución en la horca del científico nuclear Sharam Amiri, acusado de espiar para Estados Unidos. Acaba así una rocambolesca historia que comenzó hace más de cinco años, cuando Amiri desapareció supuestamente secuestrado por la CIA. Cuando regresó a Irán fue recibido como un héroe e incluso condecorado. Sin embargo, esta situación no duró mucho y pronto fue encarcelado por espionaje. Las autoridades judiciales iraníes no han dejado lugar a dudas sobre la razón por la que ha sido ejecutado. Esta persona que tenía acceso a los secretos del país se puso en contacto con nuestro enemigo número uno, el gran Satán, Estados Unidos, al que proporciona información vital y secreta. Esta es la última de una serie de muertes de científicos del programa atómico iraní. Entre 2010 y 2012 al menos tres destacados investigadores murieron en atentados nunca esclarecidos.